A pocos días de acercarse en la noche de Navidad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranco Bermeja reitera a la comunidad su campaña, la pólvora no es un juego de niños, de no permitir que los menores utilicen estos elementos y que estos sean manipulados por personas responsables. Hay reportados dos personas quemadas por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, uno de ellas que llegó de un departamento diferente a Santander, más exactamente del municipio de Yondó, pero, digámoslo así, no debe entrar en la cifra de Barranco Bermeja porque viene quemado de otro municipio, pero sí la lesión de este menor de edad, desafortunadamente con pólvora, el cual nos marca, digámoslo así, la oveja negra, el punto negro en el sentido de nuestra campaña y de la campaña de todos. Igualmente recomendó a los conductores tener sus papeles al día principalmente el seguro obligatorio, ya que la mayoría de las personas que se han asientado no cuenta con su respectivo SOAD. Igualmente pidió prudencia a la hora de conducir. Ese es el plan diario de cada día, tenemos que reportar y hacer, y muchas veces la ayuda a ustedes mismos se le ha solicitado a los conductores que cumplan con todos los requisitos, uno de estos es el seguro de accidentes tipo SOA, el cual desafortunadamente muchos propietarios de vehículos, tanto de motos como de vehículos como tal, no lo portan o no está al día. Esa es la invitación para que cumplamos con nuestras normas de tránsito, y así evitemos muchas sanciones o inconvenientes. Por último pidió a la comunidad revisar las redes eléctricas y no excederse en las instalaciones, principalmente en las de Navidad, ya que en los últimos días algunos incendios han sido provocados por no tener en cuenta estas recomendaciones. Digo, el fin de semana pasado se atendieron dos incendios, al cual la misma comunidad decía que al parecer se habían originado por cortocircuito, nosotros no podemos en ese momento precisar, pero es invitar a toda la comunidad a no sobrecargar los circuitos eléctricos, es estar muy pendientes y si ya no vamos a dormir o no vamos a descansar, es desconectar todo el alumbrado navideño para que cuando este esté encendido, completamente estemos pendientes. El objetivo es que se pase una noche buena, llena de alegría y sin ninguna eventualidad que lamentar. ¡Gracias!